Buenos días, agradecer a los organizadores del décimo encuentro institucional de grupos y encuentro de semilleros de investigación UNICOL Mayor, comentarles que este es el proyecto del derecho a la educación y las nuevas tecnologías y la inclusión digital en Colombia que tiene a cargo nuestro grupo de investigación pedagogía y derecho con la participación de las doctoras Olenka Bulcott y la doctora Miriam Sepúlveda. Este es un trabajo conjunto que venimos realizando de investigación sobre este tema tan apasionante. En primer lugar resaltar que este proyecto de investigación busca ver los impactos que tienen las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y concretamente en el derecho a la educación. El derecho a la educación se erige en nuestra constitución en el artículo 67 como un servicio público con función social. Se le reconoce entonces a la educación una doble naturaleza de derecho subjetivo individual por un lado y por el otro objetivo del Estado principal responsable en la materia. En cuanto a la educación y su función social, la Corte Constitucional ha señalado que esta supone para el Estado la obligación de garantizar de forma concreta la prestación de este servicio en todo el territorio nacional, cuyos principios rectores son la solidaridad son la solidaridad, la universalidad y la distribución de los recursos a las poblaciones menos favorecidas. Es decir, el derecho a la educación debe garantizar la igualdad, la igualdad de oportunidades para todos de poder acceder a los distintos sistemas educativos, tanto del nivel educativo primario, secundario como es universitario. Luego tenemos la educación digital en Colombia. El Ministerio de Educación ha definido que entiende por la educación digital como un proceso educativo que tiene como escenario el ciberespacio, accesible gracias al uso de los equipos tecnológico. La interacción con las TIC, precisamente lo que permite superar las limitaciones físicas de la enseñanza tradicional para adentrarnos en nuestras nuevas formas de educación virtual y de la educación utilizando los servicios de las TIC, ¿ok? Bien. Luego tenemos que esto impone para Colombia múltiples desafíos. Por cuanto, según estudios de la CEPAL, apenas el 30% de la población colombiana tiene competencias digitales. Es decir, puede enviar un correo electrónico, mover un archivo a un ordenador, copiar y pegar texto a un documento, entre las tareas más sencillas. Es decir, hay un 70% de la población que no está accediendo a las nuevas tecnologías. Y si vamos a las áreas rurales y en las áreas urbanas, es aún mayor la desigualdad. Tenemos que apenas el 72% de la cifra de acceso en las zonas urbanas. Y hay apenas un 35% de acceso a las nuevas TIC en las zonas rurales. Entonces, aquí vemos una sensible diferencia entre zonas urbanas y zonas rurales. Por otra parte, tenemos la brecha digital. La brecha digital es un concepto que está acuñado por las distintas organizaciones internacionales. Y fíjense que la CEPAL ha indicado que para América Latina y el Caribe tenemos aproximadamente que el 40% de las mujeres no tienen acceso adecuado al Internet. Y también es importante decir que el acceso a las nuevas tecnologías también implica el derecho a educarse en nuevas tecnologías. Que esto es un reto para la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la cual está asumiendo precisamente este reto de capacitar a sus docentes en el uso de las TICs, sobre todo en el uso de la plataforma Moodle, para que se puedan instaurar sistemas híbridos educativos de educación presencial con apoyo en la virtualidad. Bien. Luego tenemos que Colombia está inmerso en el plan Vive Digital para aumentar la inversión en la infraestructura tecnológica y dar acceso a millones de personas hasta entonces que han estado excluidas. Sin embargo, y pese a que ha habido algunos resultados positivos, la expansión del acceso a Internet ha sido relativamente bajo. ¿Ok? Si se compara con otros países de la región como Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Bien. ¿Por qué son importantes las TICs en este para materializar el derecho humano a la educación? Bien. Ya se han planteado las distintas bondades y potencialidades que producen las TICs en estas nuevas tendencias del derecho a la educación. Por ejemplo, el uso de las TICs puede estimular la creatividad, la experimentación y la manipulación, respeta el ritmo de aprendizaje de los alumnos, el trabajo en grupo favoreciendo la socialización, la curiosidad y el espíritu de investigación. Por eso se habla de nuevos aspectos psicopedagógicos para la educación en línea y para otro tipo de entornos educativos apoyados en la TICs. Entonces, prácticamente tendremos o tenemos clases donde la educación es muy interactiva, altamente individualizada y centrada en el aprendizaje y está enfocada a promover la adquisición de competencias de alto nivel, como es el pensamiento complejo y el aprendizaje colaborativo. Es decir, prácticamente tenemos que con el uso de las TICs tenemos mayores retos de nuestros aprendizajes, como es el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje del pensamiento complejo. Luego tenemos la definición de la inteligencia artificial, como aquel campo de la informática que se ocupa del desarrollo de los agentes inteligentes, que son sistemas que pueden razonar, aprender y actuar en forma autónoma. Las máquinas pasan a ser las actividades propias del cerebro humano, como el razonamiento lógico, el lenguaje, los tipos de razonamientos, la percepción humana, entre otros. Entonces, prácticamente tenemos con la inteligencia artificial estos avances. Bueno, tenemos muchas ventajas con el uso de la inteligencia artificial. Mejora la equidad, mejora el rendimiento de los estudiantes, mejora la motivación, permite el acceso de más personas a los entornos educativos. Permite también, también se usa una gran cantidad de datos de los estudiantes, los cuales obviamente tienen que ser resguardados a través del principio del derecho a la privacidad. Bien, luego tenemos el consenso de Beijing sobre inteligencia artificial, que nos habla, fue celebrado en Beijing en el 2023 en China, por representantes de 16 países, donde se establecen una serie de lineamientos para seguir con respecto al uso de la inteligencia artificial. Se declaró, primero, que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la educación, proporcionando nuevas oportunidades de aprendizaje y mejorando la eficacia de la enseñanza. Y para que la inteligencia artificial tenga un impacto positivo, es importante desarrollar políticas e iniciativas que promuevan el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la educación, formar a los profesores en el uso de la inteligencia artificial para la enseñanza y el aprendizaje, e investigar los efectos de la inteligencia artificial en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, se recomienda el uso de la inteligencia artificial en estos cinco ámbitos. En primer lugar, en la gestión e implementación de la educación. En segundo, en el empoderamiento de los docentes y su enseñanza. Tercero, al servicio al aprendizaje y de la evaluación de los resultados. El desarrollo de los valores y de las competencias necesarias para la vida. Y por último, la inteligencia artificial como un modo de proporcionar a todos las posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. 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 Gracias.